El segundo caso nos llega de la mano de José Arcadio Rodríguez y él nos hace una pregunta relacionada con el servicio de gas a los fondos. Nos pregunta José Arcadio si es legal el cobro del servicio de gas doméstico en Divisa y en caso que sea legal, ¿qué problemas acarrearía para el copropietario que se niega a pagar dictadura? José Arcadio, el tema del suministro y el pago del servicio de gas es un tema, creo que bien diverso porque cada estado y cada empresa proveedora del servicio pues tiene sus propias normas. Existen empresas que el pago se realiza en bolívares en unas cuentas a nombre de las empresas, pero existen otras sobre todo quienes resuelven el tema del gas porque muchas veces la empresa proveedora no tiene el suministro y deben acudirse a otras empresas donde sí cobran directamente y a la Junta de Condominios le cobran el suministro en dólares, se lo exigen en dólares. Si no se hace ese pago en dólares sencillamente ellos no realizan el llenado de la ventura. Entonces ante esta situación el problema o la situación debe ser asumido por todos porque no solamente es responsabilidad del condominio. El administrador debería de proveer un fondo para pagar estas contingencias cuando hay que pagarlo en efectivo y evitar dejar a la comunidad sin el servicio de gas. Entonces si ellos, si están ellos, el administrador hace de ente cobrador porque es cobrador y pagador por la fuerza de los hechos. El gas no es un servicio común, el gas sigue siendo un servicio individual que debería ser pagado por cada uno de nosotros en las oficinas comerciales, oficinas comerciales que ya no existen. Algunas empresas tienen sus cuentas y al realizar la transferencia usted puede tener el recibo de pago de obligación, pero muchas otras no lo hacen. Solamente viene el camión, se realiza el pago en efectivo y hay que hacerlo para poder tener el servicio. Entonces en esos casos, que sea así, hay un principio general del derecho que dice que las obligaciones deben ser cumplidas de la forma que han sido pactadas. Si nosotros queremos tener gas y esta es la única vía, nuestra recomendación es no hacer un esfuerzo de parte nuestra y no cederle esa obligación al administrador o a la junta del condominio. Eso de tener que comprar o cambiar las divisas y adquirir divisas cuando los vecinos pagan en Bolívares, lo cual genera mayor pérdida de tiempo o inversión de tiempo. Entonces si podemos hacerlo, ¿por qué no? Si eso al final, quien beneficia es nuestra casa, a nuestra familia, a las señoras de la casa, a nuestras mamás, que son las encargadas de preparar la comida. Vamos a simplificar el tema, vamos a averiguar muy bien cómo es el mecanismo, vamos a informarnos, porque realmente a veces hacemos estas preguntas por la falta de información. Entonces involucrémonos un poquito más con el procedimiento, conversemos con nuestro administrador, averigüemos qué es lo que ocurre para poder dar una solución. Y en los casos que el administrador o que tenga suficiente tiempo para hacer el cambio, el canje de Bolívares a dólares, pues bueno, contribuyamos con eso. Pero eso es esencial, conocer el procedimiento de cada uno de los servicios públicos, aún no estemos involucrados en el condominio, es esencial para poder cumplir con nuestra obligación. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las consecuencias que acarrea la falta de pago al no negarse a pagar esa cuota? Bueno, usted seguirá insolvente, porque una vez que usted tenga esa obligación, porque tiene un contrato de servicio con la empresa proveedora o porque no teniendo contrato de servicio está instalado al gas que reciben a través de la tubería, usted está obligado a pagarlo. Y está obligado a pagarlo y ese cargo se le puede incorporar, o mejor dicho, se le debe incorporar en su aviso de cobro y seguirá, la deuda seguirá persiguiéndolo, no solamente a usted, sino también al inmueble, porque en materia de propiedad horizontal las deudas no son personales, son deudas inmuebles. Así se cambia de propietario la deuda que permanece unida al inmueble. Eso es lo que podemos decirle respecto del pago del servicio de gas en los condominios. ¡Gracias!